¿Qué tal mis queridísimos? Leo, ¿qué nos dice el universo maravilloso? ¡Guau de guau! Cambios de energía maravillosas, buenísima semana para ti, pero buenísima semana en cualquier aspecto de tu vida que tú quieras, pero yo siempre aconsejando que se ayuden de estos arcángeles extraordinarios y maravillosos, esos seres de luz tan fantásticos, tan energéticos, tan amorosos y todo lo demás de la luz que nos quiere mandar el universo divino. Pues vamos a ver qué nos dicen estas cartas tan extraordinarias, pues nos dicen que tienes verdaderamente una situación de voltear a ver, de voltear a pedir hacia la luz divina del universo y todo se te da por añadidura, ya que esta semana entras verdaderamente a cambio. Si es que no se te dieron ya, al final de esta semana se te van a empezar a abrir puertas totalmente extraordinarias y maravillosas. Esto de voltear a ver la luz divina es algo único porque tu vista debe de estar concentrada, tu visualización de tu ojo interno, la visualización de tus ojos humanos, la visualización de todo lo que tú quieres hacer y pensar y de todo aquello que tú quieres escuchar. ¿Qué es esta maravilla que te brinda el universo en esta semana y de aquí en adelante? Pues que realmente te comprometas con la luz de Dios, que te comprometas a quitar todas las cosas que te estorban para que se haga verdadero todo lo que Él promete y tiene para ti. Tiene regalos extraordinarios, pero ¿qué tenemos que hacer en esta vista bendita? Pues para poder sentir, palpar, ver, pensar, visualizar. Vamos quitando todo aquello que nos estorba verdaderamente. Vamos quitando pensamientos negativos, pensamientos de malos recuerdos, pensamientos y agobios que nos hacen sufrir del pasado, palabras antisonantes, irritabilidades, acciones malas, ya sea de sexualidad, ya sea de drogadicción, de alcoholismo, de situaciones negativas. Dile que no, dile que no a todas estas acciones negativas y dile que se vayan de tu vida, destiérralos por completo. Desterrar, ¿qué entendemos por desterrar? Quitar, pero en su totalidad para que tú puedas tener este contacto maravilloso de esta vista bendita que te están dando. Y sí, mira, hay una comunicación extraordinaria con estos seres de luz que son los arcángeles. Estos seres de luz, los arcángeles, son los que nos dan una protección total. La comunicación con los ángeles es extraordinaria, pero los arcángeles vienen a protegerte, educarte, a mimarte, a darte, a enseñar verdaderamente cosas que tú a veces no imaginas, cosas que se te dan por añadidura. Mis queridísimos leos, es ese momento que tú debes de aprovechar extraordinario con ellos. Si tú quieres tener esta comunicación, simple y sencillamente quita lo que te obstruye primero y luego vas a tener esta comunicación, ya que todas las energías para esta semana te están diciendo que son verdaderamente buenas, ya que aparece Urano dándote lo mejor social y profesionalmente. Dinamizará toda tu carrera profesional, todo lo que tú haces y lo que tú emprendes se va para arriba. Vamos a tener ese contacto por lo que te aguardan oportunidades. Y repito, en esta comunicación con los ángeles tú debes de tener, mira, nada más una libertad extraordinaria. En esta libertad de tener este contacto, entonces te van a venir propuestas de trabajo, te van a venir cambios maravillosos y extraordinarios de quien menos te lo imaginas. Te van a venir situaciones que te van a decir, a ver, me gusta como eres, me gusta tu responsabilidad, me gusta tu trabajo y te ofrezco esto. Vamos a tomarlo. Y si tú eres de las personas que me dicen, no se me presentó absolutamente nada, pues un jaloncito de orejas, porque yo lo que te estoy pidiendo es que quites todo lo negativo que traes de pensamiento, palabra, obra y omisión. Que lo quitemos para que tú puedas fluir en esta comunicación, en esta libertad que te están dando estos seres de luz que vienen directamente de la luz de Dios, que vienen directamente de la luz del Padre, que vienen directamente de esta luz de inteligencia universal divina. Y para que tú tengas esta libertad, pues si tú estás encadenado, no puedes caminar. Si tú estás encerrado, pues no puedes caminar. Si tú estás en una situación de pensamiento o sentimientos, resentimientos, pues no puedes caminar así de que vamos, vamos ahorita en este momento a decir adiós, bye. Te quito por completo esta situación que viví, que tuve, que tengo y que no quiero tener. Para que tú sigas adelante con esta prosperidad maravillosa que te brinda el universo divino. Y mira, nada más te están hablando con una claridad extraordinaria. Esta claridad te lo damos, arcángeles. Al tú tomar la decisión de estar en estos círculos de energía maravillosos de Dios, todo entra a tu casa. A tu casa, de tu cuerpo, de tu pensamiento, de tu accionar, a tu casa donde vives, a tu trabajo, a tu diario vivir. ¿Y qué es lo que más desea Dios para ti? Este trueque. Pero si tú, por ejemplo, no tienes esa luz maravillosa, pues sigues en la oscuridad. Si tú no tienes estos cambios negativos que se vayan y hacerlos positivos, pues no tienes libertad. Y si tú quieres dinero en abundancia para ser el trueque de la vida humana, terrenal, bueno, pues levántate. Levántate y empieza a fluir en estas oportunidades que te están dando una energía bastante, pero bastante buena. Propuestas de trabajo se te dan cuando ven que eres una persona decidida, talentosa, que caminas, que fluyes. No se lo van a dar a una persona que se encuentra acostada. Si tú quieres fluir en la abundancia para seguir viviendo, ¿qué esperas? Da estos pasos de energía. Da estos pasos de cambio de pensamiento. Da estos cambios para continuar en tu diario vivir. Pero siempre y cuando solo no puedes, sola no puedes, solamente puedes con la luz maravillosa de Dios, para que te den esta fuerza, esta fortaleza y que te dice Dios. Entonces, para estar en este mundo terrenal, ocupas el dinero, la moneda, el billete. Aquí está, agárrala, tómala, comprometete conmigo principalmente, comprometete con la luz, pero que está dentro de ti. Si nosotros entendemos que verdaderamente Jesucristo es la luz viva de Dios, Padre, debemos de entender que tú, mi queridísimos Leo, son esa luz maravillosa directa de la luz de Dios. Y como tal, debes de fluir en este mundo terrenal, como tal, debes de evolucionar, como tal, debes de caminar, como tal, debes decir, no, a la oscuridad, sí, a la luz maravillosa que te está brindando, dinero en abundancia para que tú nada más lo agarres, lo tomes y fluyas. Comprométete verdaderamente con Dios en un cambio maravilloso. ¿Y qué te dice? A ver, todo se te da por añadidura. Y lo único que yo quiero es que tú tengas esta alegría, este gozo, esta forma de vivir lleno de luz, llena de luz. Que estés contenta, que tengas esa paz, esa tranquilidad extraordinaria y que tu música de pensamiento dentro de ti fluya, 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 fluya. Y esto sí se da, y esto sí se te da cuando tú decides los cambios, cuando tú decides cambiar. ¿Qué te cuesta trabajo? Pues sí, a lo mejor tienes muchas cosas que decir que no, pues sí, porque tú tienes muchas cosas que quitar para poder tener esta libertad de la cual yo te estoy hablando con esta felicidad, con esta alegría, que no te la regala nadie más que Dios. Esta alegría inmensa de la vida es porque tú tienes esa luz. Tú no puedes estar en este mundo terrenal si no tienes la luz de la vida. ¿Y quién te da la luz de la vida? Dios. Ese ser, esa energía, esa fuerza, esa inteligencia maravillosa, universal. Dios. Así de que vamos, yo quiero que estés muy alegre porque tienes una semana extraordinaria. Vamos diciéndole no a la oscuridad para que tú agarres el tesoro más hermoso. El tesoro más hermoso es la luz primaria. El tesoro para poder sobrevivir en este mundo terrenal se llama moneda, se llama billete, pues tienes todo el derecho de tenerlo en el trueque de la vida. Pero si tú dices no a quien me lastima, no a quien no me deja vivir, no, no me siento capacitada, no me siento capacitado, no porque tengo miedo, pues vamos sacando ese miedo. Destiérralo de tu pensamiento, de tu ser, dile a Dios igual a todo aquello que te lastima. Y verás que todo se te empieza a dar por añadidura, todo empieza a cambiar y empiezas a fluir en un mundo verdaderamente nuevo. Y que te están pidiendo en esta energía maravillosa la transmutación. ¡Wow! Las contestaciones para ti están extraordinariamente fuertes. que te dicen, háblale al arcángel Uriel para que tengas tú esta transmutación verdadera en tu pensamiento, en tu ser, en tu ver, en tu oír, en tu escuchar, en el actuar, en todo. Con las visualizaciones que te da el arcángel Metatrón, este arcángel tan fuerte de luz que está pegado a la luz universal. Con la sanación poderosa del arcángel Rafael, el médico universal. Con el arcángel Gabriel para que puedas utilizar el verbo y que puedas llevar adelante lo que tú quieres hacer en este mundo terrenal. Y te puedo seguir mencionando el arcángel tras arcángel. Para que tú tengas esta evolución, para que tú tengas esta fuerza. Si te están regalando una semana llena de energía, todo bueno, pues espero que la tomes. Espero que la lleves a cabo. Que estés ligero, que estés ligera en la luz de Dios. Que pidas a los arcángeles su protección. Todo lo maravilloso, grandísimo que son. Porque sus ojos, su ser, su sentir, está puesto en ti. Vamos aprovechando esta semana extraordinaria para que te fortalezcas en la luz maravillosa. Y como siempre, pues ya me conoces. Traigo cosas de sanación extraordinarias para ti. En esta ocasión yo te hablo del pericardio. El pericardio es un canal de energía que aquí es donde tú recibes todas las sensaciones. Un apretón en el tórax, un dolor, unas palpitaciones en tu corazón por el estrés, por la forma de vida que llevas tan acelerada, por las preocupaciones, por todo lo que tienes. El pericardio es un canal de energía maravilloso y glorioso que te hace sentirte perfectamente bien. Vamos a iniciar manipulando esta área y posteriormente levantas el brazo y chécame tu axila. La axila que muchas veces se presenta con edemas, con granitos, con bolitas. Vamos quitándolas, porque es un estrés el que tú estás manejando un poquito fuerte o un muchote fuerte. Quedan en muchas ocasiones en el estrés, pues mucha tos que no sabes de dónde te llegas y empiezas a toser. Palpitaciones en tu corazón y mucha gente vomita cuando tiene un estrés excesivo. Y mucha gente tiene una irritabilidad, andan de carácter bastante fuerte. Pues vamos a manipular, a manipular, a manipular, apretando fuerte, 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 fuerte para que siga este canal de energía y salga por tu dedo medio. Cuando tú estás bajando esta manipulación tan hermosa y tan extraordinaria, tienes que darte cuenta si hay dolor en tu codo y si hay dolor en tu brazo. Estos puntos de aquí son sumamente importantes porque a veces obstruyen el canal personas que son muy tejedoras, muy manuales, que trabajan demasiado con sus manos. Muchas personas que están en la computadora, muchas personas que manejan extraordinariamente mucho tiempo el celular y entonces obstruyes esta parte de aquí. Hay dolor, pues vamos a estimular, estimular. La palma de la mano se calienta en exceso, pues vamos sacando esta energía, vamos eliminándola, vamos liberando, saca, saca, saca toda energía, toda energía para que tú puedas estar bien. ¿Verdad que sí lo vas a hacer? Pues no se te olvide mi teléfono, signo de más 52-1-333-842-0955. Dale like en la página del oráculo de Raquel. Haz tu cita, suscríbete y comparte estas maravillas porque aún tengo más para ti. Hasta luego, te veo a la próxima. Bye.